Hola, preciosas y preciosos, ¿cómo están? Bueno, pues el día de hoy tengo aquí a mi esposo acompañándonos en este vídeo que está muy nervioso, no deja de jugar con el Thor ya saben que llevo bastante tiempo grabando, ¿verdad? y aún así le cuesta mucho salir en los vídeos le da mucha venita, la verdad Soy vergonzoso y me da vergüenza Sí, sí, es que no lo puede evitar y mira que le digo que no pasa nada pero no, no se siente al 100% cómodo aunque sí le gusta que te ayude a los vídeos Me gusta ayudarle, pero me da mucha vergüenza de nada Y bueno, como ya saben, mi nombre es Mireia soy una mexicana viviendo en España por si eres nuevo por este canal si te gusta suscribir, pues suscríbete que me haría muchísima ilusión y bueno, hoy les queremos compartir una noticia está un poco que te cortas la noticia sí, queríamos compartir una noticia y bueno, dilo tú, amor Vamos a ser padres Estamos muy, muy felices y queremos compartirlo con ustedes porque en realidad yo lo siento como parte de mi familia y espero que tú también porque en realidad lee los comentarios y te gusta lo que dice la gente y tal entonces estamos muy contentos no lo habíamos contado antes porque pues ya saben que siempre hay que esperar un poquito para ver cómo va la cosa y gracias a Dios va todo perfecto hemos ido ya a dos ecografías y estamos muy contentos la primera no la tengo a mano así que no se los voy a enseñar pero la segunda sí y ya se ve el bebé súper formadito precioso ese es nuestro garbancito y ya sé que me lo van a preguntar pero no aún no sabemos el sexo del bebé y lo sabremos esperamos que en la siguiente geografía ya nos lo digan porque ya se tenemos que quitar el 11 de septiembre así que en cuanto lo sepamos se los contaremos porque en realidad no queremos hacer como tantos dramas como hacen muchas youtubers yo quiero hacerlo como algo natural y contárselos pues como va pasando y nada estamos muy, muy, muy felices deseando que llegue claro estamos como locos sabemos que va a cambiar mucho nuestras vidas porque va a cambiar pero sabemos que es para bien y yo quiero que sea niña exactamente y Mireia quiere que sea niño así que ustedes digan qué opina qué creen que va a ser niña niño pues en realidad a nosotros nos da igual lo que venga con que venga muy sanito y aquí está el hermanito perruno alzalo para que salude bueno alzalo vento libio lo voy a alzar aquí para que salude que este no se entera mucho porque vamos a que no te enteras hijo pero vamos yo sé que van a ser muy buenos amigos a que si Thor con tu hermano aunque o tu hermana o tu hermana pero bueno a mí me hace mucha gracia porque el Thor es así como muy brutote y tal y digo yo madre mía estos en cuanto ella empiece a andar ella o él porque es que siempre digo así porque no sabemos lo que es eh digo me da miedo porque este lo va a tirar pero bueno así pero como y como es tan brutito las ferrerías que gana la niña las aguantará si era macho y pues nada aquí estamos la familia que pronto vamos a hacer cuatro y y nada más yo sé que este vídeo va a ser muy corto pero era solo para informarlo porque tenemos muchas ganas de contarlo ¿verdad? eso es y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero espero que les guste yo sé que sí yo sé que van a dejar comentarios muy buenos porque los conozco así que muchas gracias antemano y digan abajo lo que crean que va a ser por Dios a ver a ver qué gana si niño o niña aunque en realidad será lo que quiera hacer y bueno nada nos vemos hasta el próximo vídeo bye bye todos sí adiós